En el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en Centros Escolares y sus entornos, cerca de 900 escolares de centros educativos del área perteneciente a la demarcación de la Compañía de la Guardia Civil en Vitibudino asistieron este jueves en esta localidad a una exhibición de medios de la institución armada. Durante la exhibición, los escolares pudieron presenciar en acción a distintas unidades de la Guardia Civil desde Pegasus, unidad de drones, a la unidad de seguridad ciudadana pasando por la unidad canina para la detección de drogas o el equipo de desactivación de explosivos. Los alumnos, procedentes de 12 centros educativos, repartidos desde Ledesma hasta Lumbrales y desde la zona de las Arribes hasta la Fuente de San Esteban, vivieron con intensidad la disolución de una manifestación ilegal y la utilización de un dron para conocer la situación de los manifestantes, cómo un perro antidroga localizaba una bolsa de marihuana o cómo un artificiero desactivaba un explosivo. Esta actividad, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Vitibudino, se desarrolló en la Plaza de Toros y entre las autoridades presentes se encontraban el capitán de la Guardia Civil, jefe de la desmarcación, Carlos Rodríguez, la teniente Irene Campanario y el alcalde de Vitibudino, Javier Muñiz, así como el teniente alcalde, José Antonio Pérez Blanco. De diversas unidades que tenemos en la Guardia Civil, en la provincia de Salamanca, ¿vale? Ya habéis visto a gran parte de ellos, pero ahora vais a ver algunos procedimientos, algunos vais a ver el perro que tanto le gritabais antes, ¿vale? Entonces, en un principio la actuación se inicia porque tenemos unos manifestantes que no sé exactamente por qué gritan, ¿vale? Entonces, a raíz de que ellos empecen a actuar, pues la Guardia Civil lo que hace es primero determinar si son violentos o no, aunque por las pintas que tienen no lo tengo claro. En este caso, lo primero que hacemos es que venga el equipo Pegaso, ¿vale? Son los drones y lo primero que van a hacer es vigilar y observar cuántos son y qué es realmente, si tienen armas o cualquier otro efecto peligroso. Ahora mismo está entrando ya el dron y el equipo Pegaso. Lo que va a hacer es observar de cerca lo que vamos a hacer comentado, si tienen armas, cuántos son y toda esa información lo va a dar al equipo USECI, que es el equipo de anti-disturbios. Ahora entrará el equipo que lo primero que hace es entrar en formación y una vez que entre en formación se equipararán. Este equipo trabaja siempre en unidad reunida, siempre trabajan juntos. El jefe de la unidad es el primero en bajar del vehículo y dará las instrucciones para que el personal se equipe y se prepare para la actuación. ¡Estancias unidas, amantes de la unidad! 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 Todas las órdenes las da con el brazo. Si hay mucho ruido, los compañeros no le pueden oír y todas las hace con el brazo. ¡Estancias unidas, que va a caer el centro! ¡Estancias unidas, amantes de la unidad! 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 Los componentes se equipan con todo el material antidisturbios y se preparan para colocarse en frente de los manifestantes. ¡Feliz la unidad! 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 ¡Feliz la cabecilla. Estos dos, ¿qué pedís? Que bajen los precios y que dejen libre al campo. Si nosotros no hacen nada, no comen ni hacen nada. Bueno, como ya habéis visto, tenemos a los cabecillas, ¿no? Me parece que van a tener que correr un poco. Todos se mueven en ternas y cada uno, cada componente, tiene una función distinta. Y ya tienen unas instrucciones respecto a la actuación. Desde el momento en el que están formados, lo que van a empezar es a moverse hacia la masa y, si no son violentos, lo que se busca es que simplemente se vayan hacia las calles aledañas y se retiren. Si la actuación del piquete es violento, entonces tienen que actuar, reaccionar y, en caso necesario, detener al que ha agredido algún ciudadano o a la misma fuerza. en un momento, lo que hacen es detener a los cabecillas. y se establece una zona de protección con el fin de poder cachear y ocuparse de los cabecillas o de quien haya agredido alguna persona o haya producido daños al mobiliario. y se establece una zona de protección con el que están en el que está 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 Teniendo a los detenidos con el fin de retirarlos de la zona de actuación, actúa la unidad especializada en traslado de presos y detenidos, que en este caso es la unidad de seguridad del centro penitenciario de Topas, que llevará a cabo la recepción de los detenidos y el traslado al centro de detención destinada al efecto de traslado de estos detenidos y se procederá a cachear a los detenidos y introducir la furoneta y el traslado. Gracias. 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 Llega la parte en que el guía juega con él. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora veremos si ha acertado o no. En este caso, marihuana. En este caso, marihuana. Pero además, en el caso de esta situación que tenemos varias mochilas que pueden haber aparecido en un lugar, no es solo buscar droga. No sabemos lo que realmente hay en esas mochilas. Entonces, lo que hacemos es buscar objetos que pueden ser peligrosos como pueden ser explosivos o objetos químicos. Para ello, está la unidad civil de la comandancia que lo que hace es detectar explosivos o objetos químicos o biológicos que puedan dañar o sean peligrosos para cualquiera de vosotros. En el primer caso, vais a ver al compañero con el equipo de protección anti explosivos. Va despacio. Es un equipo que pesa muchísimo y lo que hace es intentar protegerle lo máximo posible en el caso de que realmente haya un objeto explosivo y que, al acercarse, detone. Como veis, el traje está blindado, tanto el escudo como el casco y el resto del traje es antifragmentos para intentar protegerle en caso de explosión. Lo que hará será buscar en las mochilas el objeto que pueda ser peligroso, como os he dicho. Es muy bien. ¿Y sabe? ¡No! ¡Vámona! 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 Ha localizado el objeto. En este caso es un fumígeno que ya, al no ser explosivo, pasaría a la segunda forma. que es que el compañero con un traje para evitar los productos químicos o biológicos vaya, detecte y guarde en un lugar seguro este fumígeno. Ahora mismo lo que hace es retirarlo y proceder a la destrucción. En todo momento, como veis, la ausencia ha mantenido una zona de seguridad para que nada se acercara y pudiera ser dañado por el fumígeno o por el efecto peligroso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!